Luna entre las sombras, con tu magia siempre me fascinarás Luna que se agacha, imposible no tocarla y sentirse en libertad Dime si esta noche, bajo tu haz de luz me puedo hallar Luna que me llena, con el fantasma loco de la felicidad Luna entre lunas, un tributo a la claridad Luz que nunca cansa, en romance envuelve este lugar Dime cuando Luna, dime como podré olvidar Todas estas cosas del fracaso, la fragilidad, la leyenda de queso El serenita, el serenita, el serenita Puedo odiar al sol, porque cuando sale, perjudica todo Puedo odiar al sol, mata la noche y me siento solo Dime como hacer para olvidar que sufro Capaz de renunciar a mi dignidad Dime como arremeter contra mi voluntad Esto es demasiado fuerte para mi Esto es demasiado fuerte para mi Entre cavilaciones y vida incomoda Vives tus etapas, se suceden con mis lágrimas Dime cuando Luna, dime como podré olvidar Todas estas cosas del fracaso, la fragilidad La leyenda de queso, el serenita, el serenita El serenita, el serenita Y que sufro capaz de renunciar a mi dignidad Dime como arremeter contra mi voluntad Esto es demasiado fuerte para mi Esto es demasiado fuerte para mi Esto es demasiado fuerte para mi Este vínculo que se puede crear entre dos personas Y que hace que nazca estas ganas de compartir la vida Lo que conocemos o lo que a mi se me ocurre Que es el amor Que es simplemente tomar un poco de la carga natural De la vida de la otra persona y tu dar un poco de la tuya Y de esta forma se hace un poco más llevadero el camino Y tu puedes de alguna forma librarte un poco de este tedio Esta inexplicación Y si, creo que junto funciona mejor Y es algo que creo que es probado No es algo que lo crea por feo Porque simplemente tengo una idea Sino que lo he puesto en práctica Y no funciona No puedo verlo de otra manera No puedo verlo de otra manera No me hallo solo Tengo esta fijación Que no se contiene Tengo esta certeza Que juntos es mejor Pero si insistes en pedirme Que me pare de tu casa Me voy y juro Que no regresaré Y si insistes en pedirme Otro estúpido espacio Te doy el universo Te doy el universo Y no regresaré Con tu voz Un cantor es mejor Recuerdos de ratos alegres Las noches de luna y el mar para los dos Te recuerdo a ti como un sol rutilante Tanto te amaba aún hoy como antes Pero si insistes en pedirme que me vaya de tu casa Me voy y juro que no regresaré Y si insistes en pedirme otro estúpido espacio Te doy el universo y no regresaré Oh no Oh no Oh no Oh no Y si me voy y no me volverás a ver Te doy el universo Te doy el universo Te doy el universo Oh no Oh no O todo es mi car ¡Gracias! ¡Gracias!